Hombres y mujeres del campo pararon la venta de frijol en Zacatecas hasta que el gobierno del estado respete el compromiso del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, de pagar el kilo de la legumina a 14 pesos más los dos de subsidio. Pedro de León Mojarro dio a conocer que hace una semana el precio de frijol estaba a 8 pesos y como resultado de la organización y la unidad de las y los frijoleros ahora está a 11 y hasta 12.50 por kilogramo. Productores de la zona frijolera advirtieron que no permitirán más abusos e injusticias de instancia gubernamentales que afectan ya a más de 80.000 familias productoras de frijol ante el retraso de más de dos semanas de la publicación de la convocatoria de Acerca que regula las reglas de operación de este año. Por su parte, José Narro Céspedes informó que sostendrá una importante reunión con autoridades de Cedesol, Zagarpa y Acerca en la Ciudad de México a la que se trasladarán un contingente de las uniones de ejidos, Fresnillo, Juan Aldama, Nieves, Zainalto, Frente Popular de Lucha de Zacatecas, Sombrerete, Calera, Enrique Estrada, Miguel Ausa, entre otros. Y demás organizaciones que se unen a esta lucha para proteger los derechos de las familias campesinas del Estado. Oscar Tobar, presidente de la Unión de Ejidos de Fresnillo, infirió que los coyotes quieren acaparar los folios de los pequeños productores de frijol, afectándolos con el permiso y protección del gobierno del Estado, situación que añadió no permitirán más. Advirtió que de ser necesario prepararán medidas de presión si no hay solución al precio de frijol. Insistieron que el subsidio de la cosecha de este año debe pagarse 30 días después de manera puntual y lucharán para que los acopios sean a través de las organizaciones campesinas reales, como las uniones de ejidos, y no a través de los coyotes disfrazados de copiadores. Finalmente, Esteban García, de integradora de empresas agropecuarias, manifestó, Demandamos que Diconza nos compre el frijol directamente a las organizaciones constituidas y no a través de los coyotes oficiales, que se quedan con el subsidio y cobran el sobreprecio vulnerando la seguridad económica de las y los productores de frijol. México Explorer